Buena gente, bienvenidos al canal. En esta oportunidad traemos el análisis de uno de los nuevos lanzamientos de la mano de Team17, los cuales cedieron amablemente el título. Concretamente es un escape room narrativo en el cual nos va a sorprender como así también nos va a mantener atrapado durante su estadía. Pero como siempre digo, sin más dilaciones, pasamos a dicha reseña. Su caligráfica es acorda a los días de hoy, se ve bien, los ítems están recreados de manera correcta, se puede interactuar con muchos de ellos de manera libre. No hay mucha variedad de entornos dado que permaneceremos en su mayoría dentro de la estación de radio, gracias a ello nos permite interactuar por todo el sitio. Este apartado por obvias razones es el mejor de todos, dado que es una aventura extremadamente narrativa y además por estar en una radio. Sus melodías como así también interpretaciones de voces están correctas. Su sección musical es variada dado que podemos seleccionar y desbloquear a los mismos por los pasillos de la radio, aprueban muy bien. Por el lado de la interpretación es un nivel más, las voces de los locutores como de las víctimas que vamos contactando están interpretadas de manera sensacional. Lamentablemente no tiene el doblaje al español, pero las voces originales se disfrutan por igual. Estamos ante un peculiar juego escape room, si bien nuestra tarea en principio es llevar adelante un programa de radio de madrugada, se termina transformando en otra cosa. Situación al cual deberemos asistir a nuestros oyentes que están acechados por un asesino serial en un pequeño pueblo, lo que nos va a llevar a diferentes opciones de diálogo, acertijos o puzzles, los cuales deberemos resolver. Seguramente te estarás preguntando si nuestros oyentes pueden morir, la respuesta es sí, dado que si instruimos mal a la otra persona del otro lado o elegimos las opciones incorrectas, esto hará que lo paguen con su vida. Dado su gran interpretación de voces, parece que estamos escuchando un radioteatro con situaciones que te ponen los pelos de punta, solo escuchando el teléfono logrado de manera espectacular. Interpretamos a Forrest Nash, un locutador citaíno que se muda por razones personales al pueblo de Gallows Creek, lugar con una población bastante pequeña dado que se conocen prácticamente todos. Todo marchaba relativamente bien hasta que una noche recibimos un llamado a nuestro programa de un oficial de policía, que nos comunica que el sheriff ha muerto a manos del asesino llamado The Whistler Man. Desde este punto hasta pasar la noche, deberemos transformarnos en una especie de 911 sin perder el estilo mientras informamos a nuestros oyentes. El género Escape Room es algo nuevo a nivel videojuegos, si nunca probaste una clase de estos juegos y te gustan los rompecabezas, como así también acertijos, este Killer Frequency te va a mantener atrapado por unas 6 a 7 horas aproximadamente. Lógicamente depende de qué tan rápido resuelves algunos problemas que se suscitan o si querés intentar salvar todas las víctimas. Tal como dije antes, pueden fallecer a manos de nuestro asesino particular. Su valor en Argentina es de unos 3.500 pesos más impuestos, afuera unos 20 dólares. Si bien es un juego corto, hay muchas cosas por probar, como por ejemplo hacer una partida en la cual se mueran todos, salvarlos o algunos en particular, lo que le da una gran rejugabilidad. Hay un par de coleccionales por descubrir, lo que lo hace bastante rejugable. Lógicamente una vez terminado por primera vez, el efecto sorpresa se diluye, pero en términos generales, si te gusta el género, es extremadamente espectacular. Una de las cosas más interesantes o peculiares de este 2023. Recomendadísimo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 I could probably survive that fall. Strip the purple wire and brush against the twisted wires. Okay, okay. We strip and we brush and... Woohoo! And it's done, everybody! Fantastic work, baby! Anytime you want to come down to the jazz studio, you get in for free! You just keep driving now, okay? And get home safe. Get home safe, Sandra. Will do, babies! We did it, Forrest! We sure did! Here comes another... God, I didn't talk, I promise! Woohoo! Woohoo! The party has arrived! Oh, thank God! He's gone and... Oh! Oh, is that you, Radio Man? I know! Don't worry. We brought the beer. Good times are here. I could use a drink. Thank you, Forrest. You're welcome, Virginia. And thank you to Plunker and his fraternity brothers. Some heroes wear capes. Some wear sheets as togas. Hey, Forrest. Did you hear what Virginia said earlier? What was that all about? Clive, I didn't talk. Do you know what she meant? There's a janitor here at the station named Clive. But... Your guess is as good as mine. Alright, folks. Seems we may have a lead. If any of you know a suspicious Clive, then please, call in. It could save lives. In the meantime, looks like we have another caller. Hello, caller. You're live on the stream with me, Forrest Nash.